Bien, samba de argamonte, el arreglo de Alberto Rojo, la sexta afinada en Re, ese es el primer La noche, que ande a argamonte, la noche, que ande a argamonte, la noche, que ande a argamonte, la noche, acá, ¿sí? Sol, La, Si al aire, después hace esta posición, ¿sí? Vamos hasta ahí, Si, esto es en el décimo traste, No menos traste, entonces, 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 En el décimo traste, Decía,